Sara Pérez, concejala de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer las jornadas Padres Separados Un Aprendizaje Posible, que se celebrarán en la localidad a lo largo de la mañana del próximo día 15 de diciembre, de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Sara Pérez nos comentaba en qué consistirá esta iniciativa organizada por la Concejalía de Infancia y Familia dentro del programa de atención a familias. Tendremos la oportunidad de que grandes profesionales desde distintos ámbitos nos expliquen sobre un tema que es de suma actualidad, como es las separaciones entre parejas con hijos a su cargo. Principalmente la cuestión que vamos a tratar es el síndrome de alineación parental, ya que muchas veces los progenitores no se dan cuenta del daño que les pueden causar a sus hijos. El programa consta de cuatro conferencias a cargo de reconocidos profesionales de los que nos hablaba la concejala, que tratarán la situación actual acerca de esta temática. Entre los profesionales que van a intervenir en estas conferencias vamos a contar con la presencia del conocido psicólogo José Manuel Aguilar Cuenca, que hablará sobre cómo evitar los daños del divorcio. O también hablará el mediador Manuel Hierro Tobalo, cuya intervención lleva por título La mediación, el arte de aprender a ganar. También vamos a poder contar con la presencia de la fiscal a jefe de la Fiscalía Provincial de Cáceres, doña Marta Avellán Macho, que hablará sobre la guardia y la custodia compartida. Como representante del ámbito asociativo vamos a contar con Francisco José Cabanillas, que es licenciado en Derecho y profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha, que a su vez también es el presidente de la asociación ANASAP, que, bueno, pues para concretaros un poco qué es la asociación ANASAP, es la Asociación Nacional de Afectados del Síndrome de Alineación Parental. Estas jornadas están orientadas a profesionales de distintos ámbitos cuyo trabajo puede estar relacionado con esta temática. Como pueden ser psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, profesionales, profesores, abogados e incluso, pues, bueno, pues profesionales del ámbito sanitario. Se celebrará en el Centro Educativo Municipal Jesús García Trujillo de la localidad. Sara Pérez indicaba la forma de inscribirse. Y las personas, bueno, pues que estén interesadas en inscribirse a estas jornadas lo van a poder hacer a través de la página web del Ayuntamiento, www.villanuevadelaserena.es, que, bueno, pues tendrán la hoja de inscripción y se podrán inscribir directamente a través de la página web o, pues, bueno, simplemente también van a poder coger el formulario y si lo quieren mandar o enviar directamente a nuestro correo electrónico, que es infanciayfamilias.es o, bueno, o simplemente, pues, hacer la inscripción a través de fax y digo también el número de fax para aquellos que le puedan interesar, que es el 924 84 08 53. La concejala se refería a los objetivos por los cuales se pone en marcha esta iniciativa. Las separaciones hoy día, pues, bueno, es algo normal. Y, bueno, y los niños, en este caso, son los que mayor sufren esta separación, este divorcio entre sus padres. Entonces, bueno, pues, lo que nosotros queremos con esto es que, bueno, pues, los profesionales estén formados lo mejor posible para que, bueno, pues, en situaciones y en casos de divorcio, pues, bueno, los padres sepan cómo actuar también a la hora de, bueno, pues, de esta separación y de estos divorcios que se puedan llevar o intentar hacer lo mejor posible y que el niño, pues, no sufra.